¿Qué es el trágico sismo en Ciudad de México? ¿Qué es el trágico sismo en Ciudad de México? El trágico sismo en Ciudad de México es el trágico sismo en Ciudad de México. Febrero con los siguientes precios, sin cargo Ticketmaster, decenas de personas han fallecido por el gélido clima en zonas de Europa Precios Monterrey B y Onda, 3 dólares con 750 centavos B y Ond B, 2 dólares con 950 centavos Platinum A, 2 dólares con 470 centavos Platinum B, 2 dólares con 100 centavos Perfiles A, 1 dólar con 930 centavos Perfiles B, 1 dólar con 290 centavos Perfiles C, 780 dólares. Precios Ciudad de México A, 2,840 billones de dólares, 2 dólares con 380 centavos C, 1 dólar con 870 centavos D, 1 dólar con 260 centavos D, 890 dólares E, 790 dólares E. 580 dólares con información de Veromerol y Agencias.